Para conocer un poquitito más de esto, qué significa, qué significa para nosotros, los contribuyentes, para los de a pie, por decirlo de alguna manera, ya estamos en línea con Darío, un tocayo, Rajmilovich, que es tributarista. Darío, Darío del Arco aquí en Ecomedios te saluda, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, gracias igualmente. ¿Cómo tenemos que leer esta determinación del gobierno de dejar, no digo en el olvido, pero pasar a otro plano, a la AFIP, crear ARCA, y en todo caso, ¿qué significado tiene, más allá del de ahorrar dinero, echar a unos 3.100, 3.500 empleados que dicen han sido nombrados de manera irregular, qué resultado tiene para el monotributista, para el autónomo, para el pequeño cuentapropista? Contanos un poquitito desde dónde empezarías a analizar el tema. Hay dos facetas o dos aspectos de los cuales uno puede analizar esta cuestión. Desde el punto de vista de las normas tributarias y de lo que es la obligación tributaria para el contribuyente, para los contribuyentes, en principio no habría cambios que determinen un efecto distinto a cómo vienen tributando actualmente. Hay cuestiones operativas que tienen que ver con los sistemas, con la página de AFIP, con las cuestiones que muchas veces tienen que ver con la tecnología, que pueden tener alguna consecuencia a esta medida, porque evidentemente al tocar un tercio de la nómina, y digamos esto es un organismo muy complejo, es el más complejo del país, a nivel sistemas es el organismo más complejo del país, y es uno de los fiscos que tiene mayor nivel de sofisticación en el mundo, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Por lo cual, evidentemente, al hacer un tijeretazo como este, es decir, el tercio del organismo, va a tener efectos en la parte operativa, no en lo que tiene que ver con la normativa. Y después al aspecto del Estado, o sea, la organización del Estado, y ahí, en mi visión eso es muy crítico respecto a medida, porque cuando uno, un organismo de las características de la AFIP, que representa, si el Estado fuera un organismo, un cuerpo humano, lo hacemos una metáfora, la AFIP es la sangre, ¿no? De una manera, alimenta al Estado con todos los recursos, quizás el 99% de los recursos provienen de AFIP, o sea, si funciona mal esto, es como que no tengas irrigación sanguínea, ¿no? Empiezan a engrenar todas las partes del Estado, ¿no? Y el Estado representa a la Argentina más del 50% de la economía. Entonces, es un dato no menor y no se puede anunciar así en forma, en un comunicado, sin dar precisiones, generando incertidumbre incluso de cara a los agentes de la AFIP y AFIP que no saben cuál va a ser la aplicación y la implementación, sí. Darío, durante esta mañana ya se habían anunciado por lo menos dos horas de asambleas, con lo cual también el retraso en todos los trámites y gestiones se va a verificar seguramente. Pero te consulto, porque a mí me llamó particularmente la atención, vos lo decías un poquitito recién, la forma en que fue comunicado, pero también el momento, porque se anuncia la disolución de la AFIP y la creación de ARCA en un momento en que está vigente el blanqueo, por ejemplo, en su primera etapa, extendida hasta el 31 de octubre, en la que sigue vigente el CEPO y lógicamente obliga a determinados controles vinculados con el tema de la aduana, importación, exportación, etcétera, etcétera. ¿No se le pueden abrir algunos frentes complejos a mi ley por esta decisión en un momento que me parece no ha sido bueno, no ha tenido demasiado timing para anunciarlo, es mi impresión? Sí, tal cual, estoy de acuerdo con tu impresión. Es como tirarse un tiro a los pies, ¿no? Digamos, de alguna manera el Estado depende del buen funcionamiento de muchas instituciones, pero de la AFIP en particular, ¿no? Porque nuestro sistema es muy centralista y los recursos derivan fuertemente de lo que ingresa a la AFIP y evidentemente si vos tenés una situación donde hay un paro de actividades o reclamos o resistencia interna, no es un buen contexto para, digamos, poder apuntalar la economía o poder, digamos, tratar de sacar adelante, digamos, el país desde el punto de vista de la economía. Eso no significa que la AFIP no sea un organismo donde hay, digamos, muchos focos de corrupción, muchos focos de, digamos, puestos y gastos absolutamente ineficientes y que requiere una revisión, pero es una revisión que requiere meses y hasta años, o sea, que tiene que hacerse con toda la seriedad y la profundidad del caso, un rediseño, si usted quiere, del organismo fiscal, base cero, o sea, con un análisis integral y que realmente tienda a lograr la eficiencia del funcionamiento de la AFIP y no solamente el corte del gasto público y básicamente de los salarios, ¿no? Porque la tijera viene por los salarios. Claro. Darío, y otra de las cosas que tiene, bueno, en juego, la cuestión de las retenciones, de lo que depende mucho el oficialismo, ¿no? Mejor dicho, el gobierno, ni siquiera el oficialismo. Así que raro el momento en el que se eligió porque es un nuevo frente que, bueno, que no es neutro que funcione o no funcione, sino que el gobierno depende largamente de lo que son las recaudaciones de todos los impuestos, de las retenciones, del manejo del cepo, de los impuestos al combustible, etcétera, etcétera. Ahora, Darío, ¿vos creés que este gobierno tiene, está bien que son pasos, ¿no? Pero que tiene en su proyecto la decisión firme de ir a una reforma tributaria seria que necesita la Argentina? Digamos, los indicios que han mostrado hasta ahora, son negativos, porque, sinceramente, lo único que hay es un anuncio en el proyecto de ley de lo que fue el paquete fiscal, primero presentado conjuntamente con la ley de reforma del Estado y después de forma separada y que llevó 6, 7 meses de discusión en el Congreso, y ahí aparece, en los considerando sobre el final, una referencia que en el 2024 se va a presentar un proyecto de reforma tributaria que se va a discutir para implementarse en el 2025. Estamos a 3 meses, o sea, el último trimestre del año y no se presentó nada y no hay ninguna perspectiva. Lo mismo sucedió con el gobierno Macri, o sea, también había habido un anuncio de reforma tributaria, una comisión que nunca se armó. Está el dicho que la atribuye a Perón, pero en realidad lo había formulado Napoleón, y antes de Napoleón, Juana de Arco, y yo creo que eso históricamente quizás viene de antes todavía, ¿no? Si queremos que un tema no se resuelva, armemos una comisión. Claro, claro. Y de alguna manera, eso es la reforma tributaria en la Argentina. También lo que es cierto... Nunca hubo una reforma tributaria integral, nunca hubo. Con lo cual, es lo único que no se intentó en la Argentina, y yo creo que esa es la llave de la solución económica, a mi modo de ver, obviamente con, digamos, armónicamente con la reforma en todos los aspectos que sea funcional en la misma dirección, pero nunca se intentó una reforma tributaria en serio en el país, y esta vez me parece que no va a cambiar la historia. Darío, dos preguntas finales. Una tiene que ver con lo que pueda llegar a pasar en este plano, y otra tiene que ver con algo que ha surgido esta mañana, y que, a ver, los portales titulan, Argentina evitó caer en la lista gris del GAFI, que penaliza a los países que no combaten el lavado de dinero. Esto es una buena noticia para la Argentina, pero para poder entenderlo, ¿qué hubiese significado que la Argentina hubiera quedado en esa lista gris? Hubiera significado dificultades desde el punto de vista financiero, o sea, en la operatoria bancaria, ¿no? La lista gris, la lista negra del GAFI, tiene que ver con el delito del lavado de dinero, el lavado de activos, y los principales sujetos, digamos, que controlan y de alguna manera ejercen un trabajo incluso de denuncia ante el Estado, por donde los organismos que corresponden, Argentina es la UIF, pero así cada país tiene su organismo, son los bancos, las entidades financieras. Entonces, cuando un país entra en estas listas grises, cualquier cuenta cuyo titular es una empresa o una persona del país, el compliance se intensifica, se dificulta, entonces genera complicaciones a la hora de operar, y eso opera en desmedro de la operatoria de las empresas y también del propio país, ¿no? Por ejemplo, para acceder al crédito blando, al banco mundial, a nivel tributario hay países que tienen legislación contra los llamados paraísos fiscales y los países que tienen, de alguna manera, que son considerados no cooperantes, y el hecho de estar en una lista gris es una mala nota para ser no cooperantes. O sea, es una buena noticia, evidentemente, y yo creo que, digamos, siempre es favorable al desarrollo de negocios no aparecer como un país no cumplidor frente a la normativa, que tiene que ver con la buena gobernanza global, ¿no? Son normas que a veces no son tratados, son normas ya soplo, o sea, derecho blando, pero que terminan determinando penalidades cuando uno no es cumplidor, ¿no? Eso le ha sucedido a Uruguay en una época, estuvo en la lista gris, le sucedió a Panamá, por ejemplo, y a Sudáfrica, países que, digamos, que son países normales, no me refiero a paraísos fiscales, y han tenido consecuencias en la operatura bancaria. Entonces, es buena noticia que, digamos, que Argentina haya sido, ha dado buena nota, ¿no? Se ha considerado cumplido. Bueno, Darío, Luis Tarulo te habla. Dije bueno porque venía pensando en cómo poder asociar, y aumentan los interrogantes, entonces, como comentaba recién con tu tocayo, el tema de esta medida con respecto a la AFIP, ¿no? Porque la AFIP, lo venimos siguiendo hace muchos años, también tiene unos estándares de calidad, de trabajo, de adecuación a las normas internacionales, que le han permitido estar a la vanguardia también en este sentido, un poco también por obligación, ¿no? En cuanto a los estándares establecidos por la OCDE y tantos otros organismos internacionales, recuerdo los viajes de Michel en su carácter de aduana, por ejemplo, al exterior, y los intercambios de información con muchísimos países, incluso los grandes países rectores en el mundo, ¿no? Entonces, la AFIP está a un alto nivel, más allá de las cuestiones internas que se puedan discutir, salarios, personal, etcétera, ¿no? Pero como funcionamiento bastante óptimo en ese sentido. Sí, de hecho, digamos, ha recibido premios a nivel internacional, hay organismos que otorgan dentro de lo que es la cuestión organizativa, administrativa, de gestión de los fiscos, en Argentina la AFIP, y está, como decís, a la vanguardia, a nivel internacional, incluso de Latinoamérica, yo creo que quizás es el fisco más eficiente, digamos, está muy por delante de Brasil, muy por delante de, no sé, incluso de Chile, de países, que siempre se consideran que son más ordenados, pero la AFIP, la verdad, que ha tenido los últimos, yo digo, desde la época, desde la década del 90, cuando cambia, cuando se crea la AFIP, que fue en el año 96, creo que es con Silvani, con el doctor Silvani, eso hace un cambio cualitativo, después también hubo, digamos, hubo buenas gestiones, por ejemplo, Alberto Abad, y otros administradores que han hecho muy buena tarea, desde el punto de vista de la organización, y ahora, decir, hacer un corte de tijera, para hacer una metáfora, es como uno va al médico, porque está con sobrepeso, y empieza a tener problemas, en funcionamiento, porque el corazón hace mucho esfuerzo, y eso interactúa con todos los sistemas, y el médico dice, bueno, cortate una pierna, la pierna pesa 15 kilos, después cortate un brazo, que pesa 10 kilos, cortate una mano, que pesa medio kilo, y cortate el pie izquierdo, que pesa 2 kilos, ahí te reduje, solamente con esas amputaciones, te reduje, digamos, 40 kilos, sí, sí, pero me quedé, soy un lisiado ahora, o sea, esto es mucho más complejo, no es cuestión de cortar gastos, y eliminar, evidentemente hay empleo público, hay designaciones políticas, que han habido, en distintos gobiernos, y que tiene que ser revisada, si gente que no es idónea, también hay, y no pocas, o sea, hay una realidad, pero, a partir de una verdad, no se puede generalizar, con una medida, que es un tijeretazo, y que esto, va a ir en desmedro, el funcionamiento del organismo, y no va a solucionar el problema de fondo, que es, digamos, la eficiencia, en el funcionamiento del Estado, implica un análisis, mucho más complejo, y además, multifacético, no solamente una cuestión de, cuánto cuesta, sino también, para qué, o el funcionamiento, una relación también con, digamos, la necesidad de cada posición, y la interacción, digamos, no es solamente una cuestión, digamos, del gasto, que le, y roba el Estado, ¿no? Por lo cual, yo creo que fuera medida, es un paso en falso, que va a traer consecuencias negativas, para el propio gobierno. Claro. Darío, por último, ¿en qué estudio estás ahora? Porque, bueno, sos una persona requerida, uno de los diputaristas más reconocidos, en este momento, ¿en qué estudio estás, ofreciendo tu capacidad? Yo estoy asociado al estudio Expansion, digamos, ahí el Managing Partner, el socio principal, es Iván Zasovsky, también, digamos, trabajo como consultor independiente, para, digamos, clientes, especialmente empresas, mi especialidad, la tributación internacional, y, digamos, también, obviamente, en Argentina, uno tiene que jugar en toda la cancha, como se dice, sí, y te pre... Viste, no te puedes hiperespecializar tanto, porque el mercado no es tan grande, Claro, y te preguntaba esto, porque la última tiene que ver con, si se han incrementado las consultas de los clientes, en estos últimos días, a propósito de esta noticia vinculada a la AFIP. Sí, hay inquietud, porque, digamos, cómo va a repercutir esto, en la gestión tributaria, a la larga, yo creo que el que va a resultar perjudicado, va a ser Estado, más que los contribuyentes, en el sentido que, la capacidad de fiscalización se va a ver resentida, evidentemente, va a haber menos presión tributaria, desde el punto de vista de las fiscalizaciones, que, esta gestión, estaban poniendo mucho foco, o sea, volviendo a la fiscalización, se había abandonado un poco la fiscalización presencial, y ahora están volviendo a poner de alguna manera, es importante, porque el sentir uno la presión, o sea, de ser fiscalizados, genera, digamos, una conducta un poco más cuidadosa al contribuyente, no es solamente el hecho de tener una deuda, o que recibe una notificación online, la fiscalización presencial, y donde vos tenés que enfrentarte a un requerimiento, y a un análisis, tiene su importancia, y yo creo que, este tipo de medidas, va a haber resentida claramente, la capacidad de fiscalización, porque si van a reducir el 30% de la nómina, evidentemente, van a fiscalizar menos, eso es algo casi obvio, ¿no? Darío, gracias por este contacto, por la información, y por el tiempo que nos has dispensado, es muy amable. Bueno, un gusto, y estamos en contacto. Estamos en contacto, que sigas muy bien. Darío Rajmilovic, es tributarista, y dándonos un pantallazo, sobre lo que tiene que ver con esta decisión del gobierno, de reemplazar, sería, a la FIP, por CARA, esta agencia, por CARA no, cada vez me confundo más con los nombres, ARCA, no CARA, ARCA, Agencia Recaudación y Control Aduanero, ahora sí.